...de ser rutilante en el Estadio Nacional de Lima y que hoy con más derecho que nunca, en palabras de Ondino Viera, uruguayo catedrático del fútbol, dice que como nunca Perú está preparado para cumplir una caña en este estadio centenario de Montevideo Uruguayo. Que así sea, va a comenzar el partido, atención, rompe los juegos del equipo peruano, La Roja, lo hace en este instante. César Hueto, José Velázquez, Juan Carlos Oblitas, se va Oblitas, buscaba para La Rosa, Hueto, por derecha La Rosa, ataca Perú, Julio César Uribe, entrando cerca del área, recoge La Rosa, sigue La Rosa, remate al marco, está parando la pelota el jugador de León. De León, sale Uruguay ahora, para el número 5, Zelazowski, trata de tomar Moreira, se le escapa la pelota, para el jugador de la cancha, saco para Perú. Radio y Televisión Peruana RTP, Panamericana Televisión y América Televisión, unidas, llegan hoy a todo el país, en una transmisión extraordinaria, vía satélite desde el estadio centenario Montevideo Uruguay. Otra vez la pelota, fuera de la cancha, Moreira, marcación de Roberto Brogat, Gratowski, Ljupitas, Estarino, Ljupitas, Barrios, avance Uruguay, Barrios cambiando al derecho, escuchando para el número 7, Vargas, pelota por la vida de la cancha, fuera de la cancha. Las tres cadenas de la Televisión Peruana, en una sola transmisión para todo el país, presente en el Uruguay. Juan Carlos Oblitar, José Velázquez, ataque Uruguay, en el caso de Torillo Díaz, Julio César Uribe, a la marca Barrio, Julio César Uribe, Morales, Torillo Díaz, Torillo Díaz, pierna arriba por parte de Morales, golpeando al jugador peruano, Julio César Uribe, y le disculpas al extremo izquierdo uruguayo. El ámbito garantía, jugada peligrosa, tiene indirecto, balón sobre el jugador Barbadillo, falta, cometida por el número 6, Martínez, y lo libre para Perú, César Cueto, lo marcan desde atrás, ataque Uruguay, Barrios, Duarte, La Rosa, a la marca de León, Juan Carlos Oblitar, Roberto Rojas, está dominando la pelota Perú, Roberto Rojas, Héctor Chupitá, Valdemar Listerino está cerca, Héctor Chupitá, Roberto Rojas, largo paso a la izquierda, busca carancar por allí, La Rosa, blanco, Rodolfo Rodríguez. Barbadillo con la número 5, Morales, puesto, bien cambiada la pelota de derecha para La Rosa, Martínez, deja pasar blanco, Rodríguez. El ámbito, el ámbito frente a Silbaño, que toca, La Rosa, vive La Rosa, Barbadillo, pretende quebrer hacia adentro, Barbadillo, Barbadillo marcado por De León, Barbadillo sacando el centro, Roberto Rodríguez a la de cuero, Pío, con decada contra, un ahorro. Allá va la pelota por elevación, Duarte, no le alcanza a tocar, Dorivio Díaz, Ramón Quiroga. Alcanza a golpear allí, el jugador del equipo, Uruguayo, y el árbitro que ya tal vez se le llama la atención a Valdemar Listerino, el número 9, Roberto Rojas. Atento por la izquierda, Juan Carlos Oblita. Juan Carlos, Juan Carlos sembrando a Sorcerio, Paul contra Juan Carlos Oblita cometido por el número 4, Boreira. Si busca una buena inversión financiera de Lima, es la solución. Esperamos que Silbaño tenga el carácter suficiente para frenar esto que empieza a ser ya una marca fuerte del equipo uruguayo. Sokovi, Barbadillo, Julio César Uribe, Verázquez, Cueto, Cueto saliendo por la izquierda. En la marca Rubén Paz, Roberto Rojas adelantado, Juan Carlos Oblita. Tardeó la pelota, Héctor Chupita. Balón para Barbadillo que va por la izquierda. Recupera Uruguay esa pelota, Rubén Paz, Krasowski. Allí por la derecha va saliendo Boreira. La televisión peruana unida llega hoy a todo el país, el Perú ante todos. Transmisión extraordinaria vía satélite desde el centenario en Montevideo, Uruguay. Barbadillo, Cueto, engolosinándose con la pelota. La Rosa, sigue La Rosa. Perdió por De León, Krasowski, De León, José Velázquez, Toribio Díaz, Duarte, Toribio Díaz. Va saliendo Perú tranquilamente. Toribio Díaz, cambia hacia la izquierda, no encuentra nadie. Vargas, arranca Uruguay, Vargas. Centro pasado, corre Morales. Krasowski. Toribio Díaz. Corrija rápidamente, César Cueto, trabajando muy bien. Va saliendo el número 8 peruano. Para adentro Uribe, también Barbadillo. Barbadillo, Cueto. Marcado por Rubén Paz. Rubén Paz. A la marca Velázquez. Duarte, frente a Morales. José Velázquez. Krasowski para Uruguay. Moreira. Va Moreira arriba. Juan Carlos de Vizcací, vive Moreira. Piscada la pelota sobre Valdemar Victorino. Rechazo de Sorilla Díaz, pelota, pone el campo de fuego. Yo tomo cristal, porque es mejor. Perú tratando de defenderse ante esta avalancha del equipo uruguayo. Cuando hay un remate de larga distancia, se lleva la etiqueta de gol. Y la pelota sale de Villana, con salposa derecha, fuera del campo. Se está dejando embotellar el equipo uruguayo. Aprecian la repetición de la jugada. Se tiró sorpresivo a la izquierda. Y casi, casi sorprende la Quiroga. Estamos exactamente en los nueve minutos después de la primera etapa del encuentro. Marcador cero a cero, Perú-Uruguay. Valdemar Victorino. Rubén Paz. Cuando marca Víctor Díaz, el árbitro está indicando a jugada peligrosa. Tiro libre a favor del equipo uruguayo. Panamericana, América y Radio y Televisión, Perú-Uruguay. RSP Unidas, llegan hoy a todo el país en esta transmisión extraordinaria. Morales va a ser el encargado de tomar el tiro libre a atención. Tres. Tres hombres en barrera. Controla bien Ramón Giroga. Nueve minutos y medio. Cero a cero el marcador en el centenario de Montevideo-Uruguay. Barbadillo con el número cinco. Marca Martínez. Finalmente la pelota impulsada por la lida blanca fuera del campo de fuego. Permite saque de meta para el equipo uruguayo. Uruguay tratando de sorprender en estos minutos. Está adelantando todos sus efectivos. Morales. Bien marcó Duarte, Martínez, Morales. El árbitro defiende el tránsito de las sesiones. Capinando falta de César Cueto. El Perú, Andrés, el Perú ante todo, la televisión y todos los peruanos unidos en esta extraordinaria transmisión. Cobra Martínez con ese pelota se va a terminar por la línea final. Fuera del campo saque de meta para el equipo peruano. Diez minutos de la parte primera del partido. Marcador, Perú cero, Uruguay cero en el centenario Montevideo. Hay una gran barra de aficionados peruanos que con banderas blanquirrojas se están alentando permanentemente al equipo nacional. Desde Arquipa ha llegado también una gran delegación de hinchas que incluso han traído el estandarte del club huracán que está presente de esta manera alentando a la muchachada peruana. Chupitas, largo pelotazo, deja pasar esa pelota allí el jugador blanco, Rodolfo Rodríguez. Morales, falta cometida por Duarte en perjuicio de Morales, dice el señor Silvano. Martínez, deja pasar Morales, Juan Carlos Oblita atrancando bien. Juan Carlos Oblita, colocándose en la rosa, también Uribe. Carrió la pelota al jugador peruano, la rosa. Martínez ahora, a Uruguay con la izquierda. Martínez, busca Morales, larga la pelota para este hombre. Torilio Díaz en la marcación, Valencia se pierde por la línea de banda fuera del campo de juego. Torilio Díaz en la barca, José Velázquez, la pelota termina fuera del campo de juego, corner para el equipo uruguayo. El partido se convierte en ataque y defensa. Perú replegado, Uruguay atacando con todo. Solamente está blanco en el centro de la cancha. Tiro de esquina que va a ser Morales. Balón al fórtico, salta bien Quiroga. Control ahora, puesto. Allá aparece la rosa. La rosa. Lo derriba, naciendo de perder la pelota. El árbitro para, castigando a Juan de Moreira. Cuidado que la rosa es un hombre fuerte, pero esta vez le dieron duro. Y el hombre sintió el impacto. Panamericana, América y RTP, unidas, llegan hoy a todo el país. César Cueto va a ser efectivo el tiro libre, atención. José Velázquez se prepara para calciar. Rechaza de León. Vargas. Dejaba atrás esa pelota. Palo para Victorino. Poco hábil en el manejo de la pelota. Lo marca ahora Chimpitá. Y el juez entiende que hay sin fracción, acordando tiro libre para el equipo uruguayo. Cobra Rubén Paz. Dos metros delante de donde ordenaba el árbitro. Y sigue el juego. Blanco. Vargas. Lo traba allí Héctor Chupitá. Y el juez Castilla. Tiro libre para el equipo uruguayo. Catorce minutos de juego de la primera etapa del encuentro. No pasa nada. Cero a cero. Perú-Uruguay en el estadio centenario. Bien marcados los hombres del equipo oriental. Velázquez. En momentos en que el árbitro está anulando la jugada porque los delanteros uruguayos cargaban ilegalmente. Acordándose entonces tiro libre para el equipo peruano. Chupitá hacia la rosa. Cueto. Paul dice el árbitro. Los uruguayos van al cuerpo con todo. César Cueto. Busca Barbadillo. Hacia la rosa. Quitaba Blanco. Morales. Morales. Marca Barbadillo. Morales. Le regala la pelota allí a Julio César Uribe que no aparece todavía. Julio César Uribe. Barbadillo. Julio César Uribe. Ataca Perú. Julio César. Barbadillo. Julio César. Mucho pase por ese sector. Blanco. El verdadero líbero del conjunto uruguayo. Rodolfo Rodríguez. 16 minutos. Score 0-0. Duarte. José Velázquez. Juan Carlos Ablitas. Pierna arriba. Y el árbitro está castigando foul. Ya se reincorpora allí el jugador uruguayo y va a tomar ese tiro libre por acción de Blanco. Dejando su lugar para De León. Era Krasowski el hombre que había caído. Pelotazo al vacío. Balón que termina tranquilamente en las manos de Ramón Quiroga. América, RTP y Panamericana unidas llegan hoy a todo el país. Devolución de Ramón de León. Juan Carlos Ablitas. Se va Juan Carlos. A la barca de León sigue Juan Carlos. De entrada del centro y la pelota por la lina blanca de fondo. Se va al saque de esquina. Primer corner a favor del equipo peruano. Sube José Velázquez. Se adelanta algo el equipo peruano pero con cautela. Y muy bien hecho. Balón para Barbadillo. Marca Blanco. Sigue Barbadillo. Y va la pelota atrás. Intervención ahora de parte de Cueto. Juan Carlos Ablitas. Pelota frente al arco. Cabezazo apurado de De León. Balón que se pierde fuera del campo. Pasando a puros Uruguay. 17 minutos de la primera etapa del encuentro. Perú cero. Uruguay cero. Barbadillo moviéndose frente a la portería. Lo persigue Barrios. Se eleva a Uribe. No alcanza la pelota. Allá lo tiene Cueto. Busca camino hacia el arco. Cueto. Bien levantada esa pelota. Uribe. Alcanza cabecera del jugador de León. Otra vez. Pero está fuera del campo al juego. Corner. Tercer corner para el equipo peruano. Vamos. Montevideo, Uruguay. Juegan las elecciones de Perú y Uruguay. Cero a cero el marcador. Narración de Humberto Martínez Porosini. Transmisión vía satélite desde el Estadio Centenario a Montevideo, Uruguay. Julio César Uribe con la de cuero. Marca de atrás de León. Va a recoger Chupitas. Perú con el globo. Chupitas. Roberto Rojas que sube por la izquierda. Juan Carlos Oblitas. Sigue Juan Carlos. A la marca Moreira. Rechaza. La pelota corre sobre la línea de banda y no sale. El super Uruguay. Pelotazo a Vargas. Quisa muy bien adelantándose Héctor Chupitas. Sigue Chupitas. Roberto Rojas. A la marca Barrios. Sigue Roberto Rojas. Se va colocando a Pedro Barbadillo. La pelota venía sobre el área cuando el juez de línea levanta la bandera castigando posición prohibida de Jerónimo Barbadillo. Recién el señor Silvano de Chile advierte la determinación del juez. América Televisión, Radio y Televisión Peruana RTP y Panamericana Televisión Unidas llegan hoy a todo el país en una transmisión extraordinaria. Vía satélite desde el centenario de Montevideo. Vargas. A la marca Roberto Rojas. Sigue la pelota. Sigue Vargas. Extraordinaria primera intervención de Ramón Quiroga. Va a poner a la pelota en juego el portero Quiroga. Cabezazo apurado de Martínez. Pelota fuera del campo de juego. Lateral para el equipo peruano. 20 minutos. No pasa nada. 0 a 0 Perú Uruguay. José Velázquez. José Velázquez. Buena entrada. Lo derriban un poquito. Le quitan la pelota. Y va a perderse fuera del campo de juego. Trabaron en la acción prohibida al jugador José Velázquez que había subido bien al área de peligro. De León. Acabó el dominio uruguayo. Ahora Perú está presionando. Allá va saliendo Rubén Paz. Cerca de la central del campo. Morales. Morales. Pica a la izquierda. Martínez. Posición adelantada dice el juez de línea. Saque de tido libre para el equipo peruano. Panamericana. América. Y RTP. Unidas. Llegan hoy a todo el país. Directamente desde el Estadio Centenario en Montevideo, Uruguay. La ración de Humberto Martínez Morozini. Está con la pelota el portero nacional. Se entretiene Ramón con el globo. Marcación estricta en el campo. Cabezazo del jugador Barrios. Recoge Rodolfo Rodríguez. Intervención allí de parte del jugador Krasunski. Pelota fuera del campo de juego. Lateral para el equipo peruano. Duarte. La rosa. La rosa. Con el centro atento Julio César Uribe. Bien la rosa. Dejó sembrado de León. Pelota para Barbadillo. Barbadillo. El tiro viene cortito. Aprovecha para resolver la situación ahora el jugador blanco. Morales. Muy mal ejecutado el pase. Allí le coge tranquilamente a Estoribio Díaz. Viene el equipo peruano. Vamos muchachos. Chupitas. José Velázquez. Marca Rubén Paz. Roberto Rojas ahora. Le desmarca Julio César Uribe. Todavía un poquito flojo. Julio César. Duarte. Le desmarca Uribe. Duarte para adentro. Duarte. Atenso José Velázquez. Duarte. Muy largo el servicio para Barbadillo. No alcanza a recibir ención. La pelota se pierde fuera del campo de juez. Cines. Falta. El árbitro castigó al revés. Morales. Rubén Paz. Duca que avise camino. En momentos en que lo traban cometiendo la inflexión. El juez castiga. Falta de César Cueto. El Perú ante todo. La televisión. Y todos los peruanos. Unidos en este extraordinario programa. Directamente desde el centenario de Montevideo. Va a tomar el tiro libre Morales. Cuatro hombres en la barrera. Cinco horas. Cubren el derecho del arco. Hacia la izquierda está Ramón Quiroga. Falta está indicando el árbitro. Cometida por Valdemar Victorino. Tiro libre para el equipo peruano. 24 minutos de la primera etapa. Y no pasa nada. Cero a cero peru Uruguay. Ramón Quiroga ha recibido el instrumento. Duarte adelantado. Barbadillo. A la marca Martínez. Sigue Barbadillo. Intervención de Martínez. Balón fuera del campo. Uruguay va para atrás. Duarte al servicio. Vamos muchachos. Barbadillo. Marca Martínez. Sigue Barbadillo. Perota fuera del campo de juego. Corner para el equipo peruano. Sube José Velázquez. El grito de Perú resuena aquí en el Estadio Centenario de Montenegro. Ahí Martínez se arreglaba el botín. Ante la vista y paciencia del árbitro a Silvano. Ahora ya le llama la atención. La tienen todas los uruguayos. Va a tomar el tiro el jugador Duarte. Morales no mantiene la distancia reglamentaria. Duarte. Lindo el centro. Arriba Julio César Uribe. Estaba mejor colocado. Sin embargo, José Velázquez. La pelota va fuera de la cancha. Las tres cadenas de la televisión peruana en una sola transmisión para todo el país. Presentes en el Estadio Centenario Montevideo Uruguay. Día satélite. De León. Va saliendo Uruguay. Lentamente. Sube Moreira por la derecha. A la marca Juan Carlos Oblita. Moreira. Juan Carlos es el encargado de custodiarlo. José Velázquez. La Rosa. La Rosa. Uribe. No tiene nadie cerca a quien pasar. Duarte. Hacia adelante proyectando a José Velázquez. Se la deja Julio César Uribe. Le comete Paul Barrios. Velázquez. Barbadillo. A la marca Martínez. Queda sembrado. Sigue entrando Barbadillo. Juan Carlos Oblita va a buscar esa pelota. Se corta Moreira. Regresa Cueto. Se está cumpliendo extraordinaria labor. Allá está Cueto. Pero el árbitro entiende que hay intervención prohibida. De Velázquez. Y acuerda tiro libre para el equipo uruguayo. 27 minutos de juego de la primera trapa del partido. En un cero, Uruguay cero. Ya se coloca la barrera peruana. Radio Televisión peruana, América y Panamericana, unidas, llegan hoy a todo el país. Se cruza Morales, Rubén Paz, que tira totalmente desviado fuera del campo de juego y no pasa nada. El Perú ante todo. La televisión y todos los peruanos unidos en esta extraordinaria transmisión directamente desde el centenario de Montevideo. Con la narración precisa de lo que acontece en el campo, en la voz de Humberto Martínez Morosini. Sí, en Perú, ante todo. Últica. Juan Carlos Oblita toca barrio, se loca fuera del campo de juego, lateral para el equipo peruano. Vamos a ver cuánto resiste Uruguayo esta marcación estricta que está haciendo sobre los hombres de la escuadra nacional. Falta, dice el juez, ¿no? Dice que sigue el juego. De León. Blanco. Es el libro del equipo uruguayo. Martínez. Fue to va a cubrir. Bien puesto. Balón fuera de la cancha. Corre Morales. Traba en última instancia allí ahora la defensa peruana. Y Duarte se encarga en última instancia de echar la pelota fuera del campo de juego al córner. Se mete Krasowski al área. Intuye la acción Chupitaz que despeja. Morales. Baja bien la pelota en definitiva del equipo peruano. Barbarilla la toca para sacarla. Va la roja hacia adentro, unida por el centro. Sigue la roja. Se cortó bien allí el jugador blanco. El árbitro aplica la ley de la ventaja. Martínez. Krasowski. Marcado por Juan Carlos Oblita. Morales. Otra vez la pelota para Morales que se queda parado. Baja con mi cacho. Se deja aprovechar el desconcierto en la pilota uruguaya. Duarte. José Velázquez. Dalíza José. Sube Chupitaz. Sigue José por el derecho. Buscando a la rosa. Arca de León. Morales. Toribio Díaz. El árbitro dice que no pasó nada. Se sigue el juego. Balón para Cueto. Casi izquierda la pelota. Cueto. Por incolocinarse con el balón allí. Roberto Rojas. Cambiando por la izquierda. En dirección del jugador Julio César Uribe. Va Julio César. El hombre que trata de desequilibrar. Barbadillo. Julio César. Sigue Julio César. Silio César. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Vamos! 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 La pelota termina fuera del campo en lateral a favor del equipo blanco y rojo de Perú. 42 minutos y medio de la primera fase del partido. Arriba Perú. Panamericana, América y Radio Televisión Peruana unidas llegan hoy a todo el país. Morales. Victorino. Cortodio, Toribio Díaz. Roberto Rojas. Sigue el juego. Barbadillo. Todos defienden. Vean la 98 menos. Fall. Fall contra Juan Carlos Oblizas. 43 minutos y medio. Arriba Perú. 1 a 0 en el Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay. La Televisión Peruana unidas llega hoy a todo el país en una sensacional transmisión vía satélite desde el Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay. El Perú ante todo. Balón jugado atrás. Balón jugado atrás. Arriba Perú. Arriba Perú. Patino de Arriba Perú. Patino del Arco. De la parte primera del partido. Patino de Arriba Perú. Arriba Perú. 1 a 0 en el Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay. Rodolfo Rodríguez. José Blasco. Falta, dice el árbitro. Tiro libre para Uruguay. Está por terminar el primer tiempo en el Estadio Centenario. El árbitro consulta su planómetro. Moreira. Se nota fuera de la cancha. Ahí está marcando Juan Carlos Oblizas. ¿Cómo han marcado los hombres del equipo peruano hoy? Allá está haciendo una de las suyas el delantero uruguayo. Tratando de impresionar al árbitro Silvano. Pero esta vez no resulta. Y hay tiro de espeje para el equipo peruano. Se arrojaba al piso el jugador Valdemar Victorino. Tratando de impresionar al árbitro. Pero este no se deja sorprender. De León pita el señor Silvano. Termina la primera etapa de juego. Arriba Perú. 1 a 0 en el Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay. Atención Perú. Comienza el segundo tiempo en este preciso instante. Comienza el segundo tiempo en este preciso instante. Arriba Perú. 1 a 0. Ataco Uruguay. Lleva la pelota allí el número 4, Moreira. Hacia Vargas. Rechazo de Vargas. Juan Carlos Oblizas. Oblizas. Roberto Rojas. Picada sobre Julio César Uribe. Se nota que se pierde fuera del campo de juego. Panamericana Televisión, América Televisión y Radio y Televisión Peruana unidas. Llegan hoy a todo el país en una extraordinaria transmisión. Díaz a Télica en directo desde el Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay. Otra falta de Morera en perjuicio de Julio César Uribe que la ha visto Silvano está castigando como jugada peligrosa. Ahora, la video grabadora de Julio César Uribe. Pelota hacia atrás. Balón movido para Díaz. Morales cortando. Recoge por el derecho Duarte. Duarte. Ataca Perú. Velázquez. Tocando Barbadillo. Velázquez. Atención por el avergol. Entre Uribe, tira. Gol. Gol. Gol peruano. Segundo gol peruano. Julio César Uribe. Enmudece el Estadio Centenario. El Perú ante todo. La televisión y todos los peruanos unidos en esta extraordinaria transmisión vía satélite en el Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay. Perú 2. Uruguay 0. El público ha embudecido en el Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay. En los dos puntos de la etapa contra el estadio partido. Arriba Perú. 2 a 0. Sigue el juego. Julio César Uribe. Falta. Y el árbitro está indicando. Pino libre para Uruguay. Vargas. Roberto Rojas. En unos comentarios, Vargas, el puntero derecho uruguayo, decía que no iba a tener problemas con Rojitas, porque Rojitas es lentón. No sé dónde lo vio ni en qué partido realmente, porque si alguna virtud tiene Rojas, es su velocidad justamente. ¡Volta! 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 Va despejando allí Martínez Cueto Uribe Cueto De León Ataca por el centro del equipo uruguayo De León aparece ahora por la izquierda Metido con los delanteros Morales Rubén Paz Derota fuera del campo del juego Corner Para americana televisión América Televisión Y RTP Radio y Televisión Peruana Unidas Llegando ya todo el Perú Entra con todo allí dejando la pierna arriba Moreira Pero la presa sale totalmente desviada Fuera del campo del juego Buen saque de venta para el equipo peruano Arriba Perú 2 a 0 en el Centenario A los 5 minutos del juego del segundo tiempo Héctor Chupita Cueto Larga pelota a la izquierda sobre Uribe Pero levanta la bandera el juez de línea Marcando posición prohibida del autor del segundo gol peruano Salen de Uruguay Salen de Uruguay Barrio Victorino Moreira A la marca Roberto Rojas Moreira Oblitas Sensacional esta tarde Barbadillo Oblitas Como ha trabajado ese número 11 peruano Allá está otra vez Oblitas Iniciando ataque Barbadillo al medio Atento a la rosa por la derecha Barbadillo Se excedió en la jugada El lujo Aprovecha para quitar ahora por la izquierda de León De León A la marca César Cueto Morales Deja pasar Krasowski Blanco Largo a la izquierda Se va colocando Victorino por el centro Martínez Díaz Espectacular Caracas Barrio Morales Le quita José Velázquez Pierna arriba de Martínez Contragolpe peruano Atacan cuatro Defienden tres Cueto se va llevando la pelota Julio César Uribe En la marca Barrio Cueto Bien cambiado Barbadillo Atento José Velázquez Sigue Barbadillo Falta cometida por De León En contra del jugador Barbadillo RTP Radio y Televisión Peruana Panamericana Televisión América Televisión Unidas Llegan hoy a todo el país Porque el Perú Ante todo Se va a producir el primer cambio En el equipo uruguayo De La Peña Con el número ocho Recibe instrucciones De Roque Gastón Máspolis Se prepara para ingresar Cuando hay tiro libre Para el equipo Pero no atención Cueto y Julio César Uribe Están frente a la pelota Barrera de cinco hombres Y la Uribe Y la Uribe Sobre el marco Controla bien Rodolfo Rodríguez Exactamente siete minutos Juegos de la etapa Complementaria del encuentro Arriba Perú Dos a cero En el centenario De Montevideo Uruguay Vargas Uruguay José Velázquez de la marca Vargas José Velázquez Roberto Rojas Oblitas José Velázquez Cueto Oblitas Saliendo Perú Atento Uribe Paró para Uribe Y adelanta allí El jugador blanco Queda pagando Allí recibe tranquilamente Barbarillo Cambiado hacia los derechos Cuando el árbitro Está esperando infracción A favor del equipo Uruguay De León Martínez A la barca Barbarillo Cómo han trabajado Esos punteros Del equipo peruano Martínez Se fue del campo Con la pelota El árbitro está indicando Que el grupo De saque de meta A favor de Perú Se va a producir Cambio En el equipo Uruguayo Está saliendo Del jugador Barrios Número 15 Lo reemplaza El número 8 Era Peña Saque de meta Para el equipo peruano 9 minutos De la complementaria Arriba Perú 2 a 0 En el escenario Montevideo Uruguay Martínez Correa Duarte Pero está fuera De la calle Martínez Sobre Rubén Paz Bien Suntitaz De la peña José Velázquez Cuando el árbitro indica Infracción del jugador José Velázquez Cuidado 2 a 0 El marcador Arriba Perú En el escenario Montevideo 9 minutos 30 El señor Silvano Le llama la atención A Morales Para que no ejecute El tiro En tanto El árbitro No le dé la orden El tiro Entraña algún peligro Morales y Paz Están detrás De la pelota Y luego descubre El lado del bicho El arco Tocó la pelota En la barrera Sin embargo Ahí tira el pórtico Pero sale desviado Fuera del campo Saque de mesa Para el equipo Blanco y rojo De Perú El Perú Uruguay Faltan 35 minutos Para el término Del partido Arriba Perú 2 a 0 Juan Carlos Oblitas Cerviendo por Moreira Vargas Centro hacia Morales Que empuja El árbitro no ve Pelotazo Con el de Rubén Paz El chato de Clas ¡Oh sí! La pelota Pasa junto Al poste izquierdo Dando la sensación De que pudo haber sido Goles a Manioga Ramón Quiroga Va importada de cuero Paz Valdemar Rechazo El jugador Silvano está indicando Que se arroja Como de costumbre Al área El delantero uruguayo Tratando de impresionar Allá sale con la pelota Cueto Martínez De la Peña De la Peña Cambio al derecho Vargas Uruguay trata de irse Con todo hacia adelante Tiene Vargas Grasovsky José Velázquez Roberto Rojas Largo para Juan Carlos Oblitas Contraataque del equipo turano Unido se va colocando Fija Juan Carlos Oblitas Con el cuerpo En clara Falta Lo detiene El jugador Blanco Y el jueza Fija Tilo libre Para el equipo peruano Juan Carlos A José Velázquez Cueto Falta En perfilio de la Rosa Barbadillo También perde la pelota Rubén Paz Morales Rubén Paz Ramón Quiroga Trataba de cargar Ahí el jugador Peña Comerciendo una falta Contra Antonio Díaz Y el árbitro Ahora le va a llamar La atención Al número 8 Uruguayo 13 minutos En la parte complementaria El encuentro Arriba Perú 2 a 0 Con goles De Guillermo La Rosa Y Julio César Uribe Duarte Barbadillo Cueto Duarte Duarte Cueto Barbadillo Cueto Haciendo duda A los jugadores Uruguayos Pelota Para unir Que ingresa el área Ahí se cruza Moreira Moreira Trataba de llevarse Esa pelota Cueto Reacciona por el Derecho Crasowski Rubén Paz De la Peña De la Peña Morales José Velázquez A Ramón Quiroga Va saliendo Perú Duarte Cueto 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 Buen cambio A la derecha Trata de Irge La Rosa De León Rodríguez Allá viene de alto El globo Morales Duarte Primero el peruano Cueto Con gran tranquilidad Juega el equipo peruano En el centenario Montevideo Se escapa unir Atención Posibilidades de gol Entra para tirar Pero se demora un poquito Lo suficiente Para que le cierren el paso Y Rodolfo Rodríguez Salga cortando bien la jugada Medio Díaz Blanco la deja salir Quedan 30 minutos Y arriba Perú 2 a 0 Contra golpe Perú Se va a unir Se va a unir Se arroja bien Para quitarle Se perota Blanco Pero le comenta infracción Que el juez Caciga Desde mi punto de vista No hubo infracción El Perú ante todo La televisión Y todos los peruanos Unidos En esta extraordinaria Transmisión Vía satélite Directamente Desde el estadio Centenario En Montevideo Uruguay Perú 2 Uruguay 0 Narración De lo que acontece En el campo Humberto Martínez Brocini Empiezan los desmanes Ahora Rodríguez Viene a llamarle La atención Al árbitro Tarjeta amarilla ¿Qué le habrá dicho Rodríguez Al señor Silvano Que se inmediatamente Le muestra Tarjeta amarilla Tiro libre Para el equipo Bravo Hasta el momento Partido correcto Fuerte Cierto Porque esto no es Fuego de Niñas Pero El árbitro De niñas General Es bastante bien Uruguay A pesar de su fuerza No ha habido Digamos Muy mala intención En su juego Y Perú Se ha comportado Realmente Como un gran equipo Tiro libre Para Perú Que está arriba En el marcador Dos a cero A los quince minutos y medio Viva el puerto Y con la pelota Pasa alta Por encima del traveseño Fuera del campo Rodolfo Rodríguez Va a poner en juego La número cinco Moreira Rodríguez Guillermo La Rosa Y Julio César Uribe Autores de los goles Con que Perú E impudese El estadio centenario De Montevideo Al ganar Perú Dos a cero Oblita Deja pagando Allí a Krasouki Que va a buscar el cuerpo Roberto Rojas Vean como se ve Esta centella peruana Roberto Rojas Lo clavan en el piso El número dos Otra vez El Perú Ante todo La televisión Y todos los peruanos Unidos En una extraordinaria Tradición Vía satélite Y hay otra Tarjeta amarilla Ahora para el número dos Uruguayo El jugador Blanco Estamos en los 16 minutos De juego de la etapa complementaria Del partido Que usted ve Por la cadena Peruana De televisión El tiro libre Lo va a ser efectivo Juan Carlos Oblita De dos arriba Rodolfo Rodríguez Rubén Paz Calamarca Barbadillo De león Tranquilamente quita Barbadillo Puesto Barbadillo José Velázquez Dominio Ancio Del equipo peruano Juan Carlos Oblita Julio César Uribe Apaga el área Lo marca Blanco Falta de Moreira Tigui Uribe Con la pelota Paseo en el centenario De los blanco Y rojo de Perú Juan Carlos Realmente está Esa pelota Allí es jugador Blanco Arranca Vargas Con todo por el centro Pero allí está Toribio Díaz Insiste Uruguay Julio César Morales Delota al área Ramón Quiroga Y lo carga Con todo allí Valdemar Victorino Cometiéndole fauna Al portero peruano Desesperado Uruguay Se va jugando ya Contra el reloj 18 minutos de juego Y en Uruguay Se prepara Otro cambio Arriba Perú Vamos a hacer el marcador Dentro del número 4 Moreira Mano Mano Está parando la pelota Con la mano El delantero uruguayo Para la pelota Con la mano Que la presencia De la alba Y la alba Con la mano Y el árbitro Lo va a validar Con la mano Paró la pelota El árbitro Sin mano Se dirige a su juez Y Lidia Pero ese se voltea Y el árbitro Y el árbitro Valida el tanto Y sigue el escándalo Silvano Una pelota Basada Con la mano Y está validando El tanto El árbitro Del encuentro A los 20 minutos 2 a 1 2 a 1 2 a 1 Por el delantero Por el delantero uruguayo Para ganar Porque de lo contrario Pasa cualquier cosa Va a ingresar el número 21 Bueno En el equipo de Uruguay Por el delantero uruguayo Por el delantero uruguayo Por el delantero uruguayo La rosa Arranca la rosa Frente a León Barbadillo Se ha hecho Barbadillo Como una troma Por el centro Unión César Uribe César Cueto Ahora el árbitro No aplica la ley De la ventaja Y detiene el avance De los peruanos Para penar Tiro libre A favor del equipo uruguayo Cuando se prepara Cambio del equipo de Perú Va a ingresar Ola Ekea Barbadillo Julio César Uribe Jalández de pelota Alcanza a girar Pero de la luz Han el guiado Fuera del campo De los juegos Corner está indicando Este árbitro Que hizo un gol Al equipo peruano Y busca una buena inversión Financiera de Lima Es la solución Va a tomar sentido De gira del estreno Vamos Perú 2 a 1 El marcador Gana Perú En el centenario Montevideo Uruguay Pelotazo arriba Intice Perú Juan Carlos Paulita José Velázquez Perú embotellando Uruguay De la peña Valdemar Victorino Arranca Rubén Paz Pelota picada Para bueno Se cae solo Roberto Rojas Y ahora el árbitro Castiga Paul A favor del equipo Uruguayo El jugador número 12 Del equipo uruguayo Acaba de castigar Paul A favor del equipo De Perú En contra del equipo De Perú Para tomarse Vamos a tomarlo un poco En sonrisa Se va a producir Cante En el equipo Peruano El señor Sin ordena cuidar El tanto de ventaja Saca a La Rosa Y va a poner A Olaechea Para contener En el medio campo A los uruguayos Por otra parte Está caminando Con dificultad El jugador Guillermo La Rosa Lo va a reemplazar Corte A Olaechea 2 a 1 El marcador 23 minutos De juego De la parte Final del partido Mira Dejaba la pelota En el cuerpo De Cueto Morales Otro centro Trataba de tomar Victorino Duarte Ramón Quiroga Cuando entra nuevamente Allí El jugador bueno Tratando de Golpear al portero Peruano Pero el árbitro Está cerca Ahora es cuando Perú tiene que jugar Con más tranquilidad Ahora es cuando Perú tiene que seguir Jugando al toque Para no descomponerse Y facilitar La balanza uruguaya 2 a 1 El marcador Arriba Perú Esto es su final Moreira De la peña Moreira Cierta en el cuerpo De Juan Carlos Oblitas Roberto Rojas Para evitar el corner Escoge Trasolchi José Belafsic Puesto Juan Carlos Oblitas Contragolpe Perúano Juan Carlos Oblitas Estar seguido Por Trasolchi Uribe está pidiendo La pelota por el medio Palau para Uribe Posibilidades Pero ya le sorprenden En posición prohibida El árbitro Invalida la jugada A los 25 minutos De la complementaria Martínez saliendo Desde atrás La RCP unidas Llegan hoy A todo el país En una transmisión Extraordinaria Fía satélite Desde Montevideo Uruguay Martínez Morales Rubén Paz La hecha La hecha a las tribunas Saje de venta Para el equipo Esperando A los 26 minutos De juego Del segundo tiempo Arriba Perú 2 a 1 Ramón hacia Juan Carlos Blanco y Julio César Uribe La pelota se va por la línea Blanca Fuera del campo De juego Lateral que corresponde Al equipo uruguayo Blanco De León José Velázquez Pierna arriba El árbitro deja Seguir el juego Bueno Moreira José Velázquez Lo derriban Y le cometen un foul Que ahora sirio Del señor Silvano Este que le regaló El primer gol A los uruguayos Ahí hay problemas Entre Quiroga Y Morales Y ahora le muestra La tarjeta Ramón Quiroga Cuidado Cuidado Vamos muchachos Tranquilos Hay que recordarse El árbitro que tenemos Porque de lo contrario Se puede malograr Todo lo hecho Hasta este momento 28 minutos De juego De la etapa Complementar Del encuentro Arriba Perú Pese a todo Ganando 2 a 1 Sobre Uruguay Júpiter Ola Echea Que está como delantero Lateral para el equipo uruguayo Blanco Bueno Y Camus Y la pelota Moreira Y el balón Por la línea Blanca De fondo Se pierde Fuera del campo En saque de meta Para el equipo Peruano 28 minutos 30 de la complementaria Arriba Perú 2 a 1 Sobre Uruguay Palón que termina Fuera del terreno De León Rubén Paz José Velázquez Quisando Contragolpe Perú Julio César Uribe Ven su ayuda Juan Carlos Tablitas Uribe Uribe Juan Carlos Tablitas Atento Barbadillo No puede pasar Juan Carlos Alcanza de arribar Al jugador uruguayo Y le disculpan Muy correctamente Juan Carlos Acaba Uruguay 29 minutos De la complementaria Arriba Perú 2 a 1 En el centenario Montevideo Y un quitar Sobre Valdemar Victorino Duarte Morales Victorino Martínez Corta El Perú El Perú ante todo La televisión Y todos los peruanos Unidos En esta extraordinaria transmisión Cuando empiezan los problemas Hay alguien allí Que trata de agredir A los jugadores peruanos Empieza Uruguay Con lo suyo Vamos a ver Qué es lo que determina Silvano Ahí está Quiroga Metido en el problema Me parece La policía ha ingresado Al terreno Vamos a ver Qué señala Silvano Tarjeta Tarjeta Amarilla Para el número 8 De la feña Del equipo Uruguayo Y tiro libre Para Perú Quedan 14 minutos de juego todavía Arriba Perú Dos a uno Y no ganargo al derecho Ola Echea Huelto Ola Echea No barren allí Duarte Perdió la pelota Duarte Se la lleva de la peña Buen rechazo de Torillo Díaz con todo Blanco Moreira Busca a Bueno Roberto Rojas Balón fuera de la cancha Desesperados los uruguayos Huelto A favor de Perú Faltan 14 minutos El árbitro dio tiro libre Chupitá Uribe Se arroja con todo En busca de la pelota El jugador blanco Que ya tiene tarjeta amarilla Juan Carlos Obliza Atento Cueto Ola Echea Está solo por el otro lado El derecho Cueto va a cobrar Barbadillo va para dentro del área Grasowski Rubén Paz Pero sigue Velázquez Duarte Contragolpe peruano Duarte Gola de cuero Barbadillo Tres hombres en un nudo Paul contra Barbadillo El señor Cibano Bien gracias Sigue Barbadillo Levanta la bandera El juez de línea Indicando pelota Fuera del campo de fuego Corner A favor del equipo blanco Y rojo de Perú Faltan 13 minutos Arriba Perú 2 a 1 Ahí va el tiro de esquina Rodolfo Rodríguez Llegando primero que todo Bueno José Velázquez El árbitro Castiga Faun Y a Roberto Rojas De León Moreira Rubén Paz Y Uruguay Roberto Rojas Frente a Moreira Denota fuera del campo de fuego Lateral para el equipo Uruguayo Moreira Roberto Rojas Juan Carlos Oblitas César Cueto Julio César Uribe Rechazo desde León Falta sobre Julio César Uribe Falta 11 minutos para terminar el encuentro Arriba Perú 2 a 1 Aquí en el Estadio Centenario América Televisión Panamericana Televisión Y RTP Radio y Televisión Peruana Unidas Llegan hoy a todo el país Porque el Perú Ante todo Cueto Bonita maniobra Sube a la idea Hacen volar a Cueto Cuando el árbitro Está deteniendo el trámite del partido Para castigar Sigo Libre Pero A favor del equipo Uruguayo Quedan 10 minutos Falta dice el árbitro de Olaechea De León Valdemar Victorino Quíticas en la marca Cueto y José Velázquez Olaechea hacia arriba Barbadillo también Se cruza de la Peña Hacia Bueno Bueno Cambiando a la izquierda Morales frente al barco Gol Uruguayo Vamos a ver Pero hay una falta allí Hay una clara posición adelantada Que el árbitro está ahí Vandando a la jugada Clara posición adelantada Que ahora sí Afortunadamente Dio señor ciudadano Porque hubiera sido El solbo realmente Falta un poco de tranquilidad Con la defensa peruana Roberto Rojas La restricción de pelota Debe ser de arriba En el campo uruguayo De León Que lo casó sobre el área Victorino La pelota se pide Por la línea blanca Fuera del campo de juego En saque de meta Para el equipo blanco Y rojo de Perú Nueve minutos Para el final Arriba Perú Dos a uno En el centenario Montevideo Martínez Trastonchi Blanco Olaechea Olaechea La pelota se va por la línea Banda Por el campo De la Peña De León Bueno Rubén Paz Que llegará Ramón Quiroga En el marco Inexplicablemente Y por fortuna Para él El delantero uruguayo Solo alcanzó Tocar la pelota Para el cárcel a las manos Hay discriminaciones En la defensa peruana Juan Carlos Poniendo calma Y viento Los defensores Ramón Quiroga Blanco Lanzan Ocho minutos Para el término Del partido Arriba Perú Dos a uno De León Otra vez Se lo hace arriba Jugando a lo yazo Uruguay Invitat José Velázquez Barbalillo Se trata de ir Hacia la pelota Perseguido allí Por Tlazowski También por Dela Peña Se adelanta Martínez José Velázquez Uruguay con todo Posición prohibida Posición prohibida De Rubén Paz Posición adelantada De Rubén Paz Clarísima El juez de línea Se le atracó la bandera En el bolsillo Porque no la levantó Para nada Faltan siete minutos Para el final Arriba Perú Dos a uno En el centenario Montevideo Uruguay Julio César Uribe Pelota Fuera de la cancha Lateral Para los celestes Otra vez El balón Va fuera del campo Faltan seis minutos Acá el costado Para el equipo peruano Duarte va a ser efectivo Lateral Perú enfriando el juego El público empieza A irse del estadio Centenario Arriba Perú Dos a uno Vamos Lucas Lucha por la pelota Barbadillo Derriba Al jugador Nacional Julio César Uribe El árbitro Castiga Tiro libre A favor de Perú Faltan cinco minutos Arriba Perú En el estadio Centenario Montevideo Uruguay Dos a uno Largo tiro Allí de Julio César Uribe La pelota termina Fuera del campo El saque de mesa Para el equipo uruguayo Pelota en juego Ola Etea Desarcuento Contragolpe peruano Se va Se va Ola Etea Se va también Colocando a Juan Carlos Sobritas Atento Roberto Rojas Está con el balón Roberto Roberto para adentro En la marca de la peña Juan Carlos Sobritas Perdió la pelota Fuego José Velázquez José Velázquez Roberto Rojas Diga Roberto Los traba de allí Pelota Fuera del campo De juego Foul De Krasowski Faltan cuatro minutos Para el final Ataca Perú Barbadillo Termina esa pelota Por el jugador de León Bien Duarte Duarte Cambio de izquierda Sobre Juan Carlos Sobrita Perú no se puede ir José Velázquez Bueno Cierra el viento Dío Díaz La pelota se va De la cancha Perú no se puede ir Tan adelante Va a corresponder Traje de costado Para el equipo Uruguayo Bueno Rechazo de Roberto Rojas Juan Carlos Sobritas Diga Juan Carlos Diga Juan Carlos No alcanza A dominar finalmente Y la pelota se pierde Por la línea de banda Para del campo Partan cuatro Centro alto Sobre el arco De los peruanos Rechazo de Salidio Con presa bien Hueso Uruguay Con todo hacia adentro Blanco Duarte Onaechea Barbadillo Hueso Hueso saliendo Apilando defensores A retener pelota Pero en el otro sector Duarte Se trata un hombre A dos más Y para pelota Ahora de atrás De León Largo Pelotazo a la izquierda Valdemar Valdemar Vinterino Colocándose Sigue entrando Uruguay En otras de atrás Para Rubén Va A los que se pierde Fuera del campo El juego Al gol Valdemar Valdemar Al lanzando Al lanzando Corre el impagable Juan Carlos Obritas Moreira Dentro al fuertico Ramón Quiroga Vean como vuela Bueno Quedan dos minutos Para el final Las tres cadenas De la televisión Peruana En una sola Transición Para todo el país Presente El ceretario Centenario Montevideo Uruguay Se ha castigado Ahora el árbitro Minuto y medio Para el final Ramón Quiroga Con sus cuentas Uruguayos Se van a su tienda De León Arriba Perú Dos a uno En el centenario Montevideo Montevideo Uruguay Morales Duarte Paude Duarte Perdón Contra Duarte El dio Silvanichi También El tiro libre Es a favor de Perú Va a cobrar Perillo Díaz Queda un minuto Para el final Arriba Perú Dos a uno Banderas peruanas Están planeando Aquí Chondeando En las heladerías Persejando Lo que ya parece ser Una conquista peruana Medio minuto Medio minuto Para terminar Moreira De León José Velásquez José Velásquez Desarcuento Julio César Uribe Julio César Uribe Con el centro Barbarillo Solo Marco Moreira Sigue Julio César Barbarillo Solo Puede haberla Atención Barbarillo Vámosela Para Uribe Se arroja Uribe Tratando de impresionar Al árbitro Pero no lo consiguió Pero no trabajo La vida banca Para el campo De bandos uruguayos Dijimos al comenzar Esta tarde El cielo no es celeste En Montevideo Hay una tarde gris Que puede ser Presaje De un triunfo peruano Está por concretarse Una hazaña En el nacional De Montevideo El Perú Ante todo La televisión Y toda La prensa Unida En esta extraordinaria Transmisión Vía satélite Con el relator De la victoria Humberto Martínez Forosini De León Esto se acaba Arriba Perú Dos a uno ¡Todo! ¡Viva el partido!